Participamos de la rueda de prensa de la expo más grande de la industria productiva de Panamá, Expo Máquina 2017. Todos los rubros de la economía panameña en una sola expo, construcción, industrial, marítima, minera y agrícola. Expo Máquina 2017 será un escenario de contactos y negocios para los expositores y visitantes, cuyo objetivo es incentivar la inversión de numerosas empresas, contratistas, constructoras y personas en los productos y servicios ofertados. En este sentido, se espera transacciones por el orden de los 8 millones de dólares. Los visitantes podrán ingresar a la exposición comercial los días 8, 9 y 10 de febrero desde las 3 hasta las 9 pm. El costo de la entrada al público general es de dos balboas. Muy buenos días, gracias por este espacio que nos han dado Finca TV. Veo que es un programa bastante concurrido en nuestra nación. Mira, la Feria de Expo Equipo, Expo Maquinaria, es un evento que se va a celebrar del 8, 9 y 10 de febrero. Este miércoles de 3 pm a 9 pm, donde bajo un solo techo vas a poder encontrar todo el tema de maquinaria, todo el tema de accesorios, respuestos, todo lo que te interese para que tu equipo funcione. Ofertas, se tendrán ofertas y el costo solamente es de dos balboas. Referente a los visitantes, vamos a tener expositores internacionales, visitantes de la agronomía, visitantes del sector de la industria, minería, puertos, construcción. Y ustedes, que son área que ven el programa Finca TV, los invito a que realmente basen todos los ingenieros agrónomos, encargados de empresas, dueños de fincas, rodeo, todo el tema ganadero. Aquí estaremos para, con nuestra asociación, poder ir involucrándolos a ustedes dentro de un solo techo. Muchas gracias. Para mayor información, ingrese a www.expomaquina.org